El IBEX 35 pone fin a una mala semana en la que ha perdido más de un 3%, sin embargo, el selectivo respeta el nivel de los 10.100 puntos, alejado por el momento de la zona de peligro. Según Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG, la que termina ha resultado ser la semana más bajista para las bolsas occidentales desde la primera semana de septiembre. Los factores técnicos y el desplome del petróleo y las materias primas han sido los elementos más negativos, apunta este analista. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, destaca que lo interesante de la última sesión de esta semana es que ha quedado demostrado que el soporte de los 10.000 puntos ha conseguido hacer reaccionar al IBEX 35, al menos temporalmente. Por arriba, por el lado de las resistencias, la primera de ellas la tenemos en los 10.250 puntos. Eso es todo, más información en Bolsamanía.